A, 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 ¡Ay, metro de los ojos! ¡Sí, amigo! Trárate conmigo, trárate conmigo, trárate conmigo Las orejas Lava tus coretas, lava tus coretas, lava tus coretas ¡Arriba! ¡Cos y rodillas, dos y rodillas, dos y rodillas! ¡Sí, amigo! ¡Y si se come el agua, si se come el agua, si se come el agua! ¡Ay, Miguelito, pues ¡debotecito! ¡Debotecito, debotecito, debotecito! ¡A mi! ¡Eso, voltecito!